Música Hace ya unos cuantos años Que nací un hippie cabrón Verme viendo y predicando Contemplar la salvación Cuantas mojas de clasura Y encerradas en conventos Ábrete de piernas puta Deja que te lleve al muerto En la sangre, hambre y muerte Morir a adicción Debemos darle las gracias A la puta religión Muchos curas sacerdotes Se ponen ciegos a vino Mientras cuentan orgullosos Como abusan de los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!